iniciamos vamos a ver donde dije la presentación ya me había asustado yo dije se me borró ya podemos poner nuestro nombre de la sección B no, de la sección A, ahorita estamos con la sección A pónganse a pila los de la sección A escribiendo su nombre en el chat por favor aquí tenemos el tema entonces chicos weather and the seasons weather and the seasons el clima y las estaciones del año ese es el tema que vamos a ver es facilito el tema de hoy es el tema creo que más fácil de toda la clase weather and the seasons weather and the seasons profe nosotros no miramos las frutas y verduras no, no las vieron es que básicamente las frutas y las verduras están en octavo grado porque ahí se mira el menú entonces ustedes en octavo grado van a hacer un menú con las comidas entonces ahí va el vocabulario de las frutas y las verduras y como hay que ir siguiendo el libro yo llevo yo llevo el este nosotros trabajamos con este libro es el que del gobierno entonces aquí no según el según este libro nosotros vamos viendo los temas y para para séptimo no están las frutas y las verduras está en octavo porque se agrega otro tema que es las comidas se hace un menú ahí ustedes van a hacer un menú en octavo grado ya el otro año allá en el colegio weather and the seasons weather and the seasons allá en el colegio el otro año vamos a hacer eso porque es fijo que el otro año vamos para el colegio así que disfruten sus últimos días en casa bueno a sólo permítame le tomo la foto a esto tengo que enviarlo al grupo sigo verdad ya copiamos el tema ese es el tema ok finish teacher profesora dígame me espero un ratito porque voy a traer una guía a la bodega ok 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 No puede ver lo que yo tengo en pantalla. Ni escucho nada. Permítanme. ¿Quién es la que me habla? Que cuando comparto pantalla me cuesta ver las… ¿Quién es el que me está hablando? Ah, Nic sí es. Es que Nic sí tiene problemas con el Internet. y lo mismo no para el corto mismo no está listo no le nixi es que usted tiene problemas con el internet hija está su internet está lento se le escucha entrecortado está lento y ahora si eres ok ok está bien ok ya volvimos vamos entonces ese es el tema vamos entonces al siguiente vamos a copiar entonces weather weather significa weather significa clima y vamos a ponerlo para que ustedes sepan qué significa clima clima significa weather entonces vamos a ir escribiendo me voy a salir porque me puso negra la pantalla está bien corazón vamos a ir escribiendo los nombres del clima y le vamos a ir poniendo en la parte de abajo la traducción sony sony es según la imagen que es sony soleado soleado sony es soleado muy bien vamos a ir copiando no vamos a hacer los dibujitos estos dibujitos se los tengo de tarea estos dibujitos se los voy a dejar de tarea pero ya se los voy a explicar cómo es ya se los voy a explicar sony entonces es soleado sólo copiamos el nombre en inglés y el nombre en español rey ni qué será cuál será la traducción de rey ni lluvioso muy bien lluvia lluvioso lluvioso muy bien snowy snowy qué será cuál será la traducción nevados ajá muy bien nevado o nevando verdad si ustedes quieren poner ahí como lo quieran poner rainbow rainbow entonces pero dice usted a un tipo de clima así cuando llueve después que llueve el sol con las partículas de agua pero producen estos colores lo copiamos y lo copian sí entonces el sol el reflejo del sol la luz del sol cuando se unen a las partículas del agua hacen que surjan estos colores en el cielo entonces es un tipo de clima también es un tipo de clima saben ustedes cuando es la primera vez que aparece un arco iris cuando llueve y está el sol muy bien pero la primera vez que si se vio un arco iris en la historia en la arca del noé profe arca noé cuando noé sale del arca y hace un y hace un sacrificio entonces dice que aparece un arco iris y ese arco iris era un pacto que había hecho dios con el hombre de no destruir la tierra con agua entonces es un es es algo bíblico este tipo de clima o sea que cuando noé vio este arco iris entonces pudo estar tranquilo y pudo recordar cada vez que mira un arco iris recordaba el pacto que dios había hecho con él entonces esa es la primera vez que aparece en la historia un arco iris wind y vientos vientos muy bien windy vamos a decir airoso o ventoso este ventoso no es el que dicen nuestros abuelitos locales que nos echamos nosotros verdad no este ventoso también saben como dicen nuestros abuelitos también nortoso han escuchado ustedes esa palabra nortoso escucha yo sí profe escucha a sus abuelitos incluso a sus papás dice el día está nortoso dice o sea que está corriendo bastante aire entonces le llaman así nortoso profe la lechuza le dicen es que yo tengo una abuelita que cuando alguien se tira pején ya se tiraron un ventoso dice ajá exacto sí esta palabra ventoso se aplica para dos cosas para los gases del cuerpo y ventoso en el en el en el hecho de que el aire es el clima está así con mucho viento foggy que será que significa la línea neblina con mucha neblina verdad con neblina sí no es como le diría nublado porque nublado es cloudy este es este es cuando hay mucha nieblina que no se puede ver este cloudy si es nublado nublado este si es nublado cuando es cuando el sol no se puede ver no es que no salió el sol el sol sale todos los días las nubes taparon el sol tres veces ajá una vez cuando cuando en la mañana estuve una vez en la mañana cuando una vez en la mañana vieras que el nublado se veía todo miren generalmente ahí por donde por donde uno pasa y se llama la cuesta de la vaca para ir para San Pedro si ustedes saben que así se sea por donde es eso allí a las cuatro de la mañana no se puede ver absolutamente nada porque hay mucha nieblina igual para este lado de aquí de Santa Bárbara el rodeo por San Luis allí tampoco a esas horas no se puede ver hay mucha nieblina profe ¿dónde vive profe? petoa profe dígame mi mami ahorita se fue para petoa ah vino ella trabaja ah por aquí anda entonces por este pueblo profe esa se llama tormenta creo si lluvia lluvia con con truenos stormy cuando yo hablo de stormy yo ya con yo con truenos o rayos exacto rainy solo es que está lloviendo rainy solo es llover pero cuando ya está acompañada de truenos y rayos entonces es stormy ya es una tormenta eléctrica por decirla así una tormenta peligrosa ajá así le digo yo sí como por decirlo así vamos por decirlo así vamos a poner aquí una tormenta eléctrica a esto yo le tengo pánico tormenta eléctrica entonces miren tenemos aquí estos son los primeros me faltan tres si no me equivoco están en la otra en la otra diapositiva sunny que tenemos que es soleado sunny soleado rainy lluvioso snowy nevado o nevando con nieve como le quieran poner rainbow es con arco iris el clima después que llueve y hace sol entonces sale un arco iris windy windy foggy cloudy stormy sunny rainy snowy rainbow windy foggy cloudy stormy stormy tormenta eléctrica con truenos y rayos entonces la palabra weather weather significa clima acu weather han escuchado ustedes eso weather hay un programa que se llama así que es el que es el que inventaron para detectar sé que es capaz de detectar el clima en los próximos cinco días próximos seis días entonces si yo les preguntara que me escogieran de todos estos ahorita cómo está el clima hoy cómo me lo dirían ustedes que que nublado nublado también está nublado por allá igual que acá nublado diríamos cloudy cloudy verdad nublado es raro ver este tipo de clima en en nuestro país que esté nublado y esté fresco generalmente sólo es sunny con mucho sol entonces tenemos los primeros aquí tenemos los primeros eh ocho profe no eso que esté nublado no es raro lo que esté lo que se vea muy raro es cuando está lloviendo pero generalmente el clima eh que esté así fresco con mucha con con que el sol esté oculto es bien raro es raro generalmente siempre es un sol tremendo aún más raro es cuando está lloviendo a ver si es opaco profe ahí me anda dando ahí anda dando nixi un un tour por el clima eh miren a nixi en la cámara nixi y ahí nos han dando un tour cómo está el clima hoy miren aquí también está así miren profe así está también nublado nublado por todos lados igual acá también está nublado igual donde estoy yo igual donde estoy yo también está nublado igual acá está nublado está fresco el clima podríamos decir el sol ahorita eh lo están tapando las nubes entonces no puede calentar tanto vamos a seguir ojalá que estés listo del día para dormir para no bañarse ay oigan a Wilmer oigan a Wilmer bueno vamos entonces a las últimas tres del clima siempre en la lista del clima todavía no hemos pasado las estaciones del año en la lista del clima estamos party cloudy party cloudy que es parcialmente nublado parcialmente nublado party cloudy party cloudy parcialmente nublado que como como que alguna vez viene una nube y tapa alguna vez o sea que cuando yo digo parcialmente nublado es que hay nubes y hay sol no está como por decirlo así opaco sino que si se pueden ver los rayos del sol pero no normalmente cuando está soleado parcialmente nublado significa que no está totalmente nublado que todavía los rayos del sol salen y se siente un poquito de calor parcialmente nublado partly cloudy hot caliente caliente hot caliente y cold que es frío frío ahí tenemos usted piensa cuando con gran suerte una avispa me paró una cabeza y te picó lo picó no me la quité rápido mire vale más si uno no las aplasta bueno aunque hay unas aquí que son de esas carniceras que le llaman que animalitas por muy tranquilo que esté uno siempre siempre lo muerden a uno siempre lo cuando una avispa de eso lo pica uno hay que ponerse hielo rápido y le cincha porque a mí me picó una yo lo que me pongo es limón hielo es mejor pero animalitas y son tremendas y esas aunque uno no las aplaste siempre no sé si es que muerden o pican pero dígame corazón usted sabía que el mundo no existiría sin las abejas no existiría no existiría porque las plantas empezarían a morir las abejas están encargadas de polinizar o sea de hacer que en la tierra hayan plantas así que las plantas no existiría profe le cuento un chiste profe ajá escuche yo voy a un hotel y me quiero bañar en la ducha que hay en el cuarto del hotel veo que en la manecilla izquierda está la H y dice ah esta es la caliente la helada y en la otra estaba la C de casa ajá y decía ah esta es la caliente luego se puso la caliente ajá digo la helada y le dijo a la señora de que la agua helada no funcionaba moviendo la caliente y le dijo la señora que no es que estaba en inglés clod es de caliente y clod es de frío sí él solo vio las iniciales la H de helado supuestamente y la C de caliente pero es que estaba en inglés muy bien entonces aquí tenemos estos tres últimos party cloud y tenemos hot que es caliente cuando está la temperatura y cold que es frío es frío bueno ya le tomé foto a esa ya copiamos esta ya estoy ya muy bien bueno entramos entonces a las estaciones del año vamos a las estaciones del año seasons así se dice estaciones del año seasons y se lo voy a poner estaciones del año seasons seasons estaciones del año seasons profe fíjense que yo todavía recuerdo un pichín que se llamaba finias y fer y de que estaban en verano ah sí finias y fer sí profe y perry el ornitorringo profe ajá el agente p dígame dígame ¿sabe cuál es mi estación favorita? ¿cuál? la estación del mes el invierno el invierno el invierno es mi favorita ok profe a mí no me gusta tanto invierno porque me gustaría más nevar pero a mí lo único que me gusta de invierno es que hay cosas divertidas es lo único sí pero a mí el invierno me gusta la navidad profe yo de estar en casa si nevara fuera un poco más complicado en los Estados Unidos a veces cuando nieva mucho la gente no puede salir se atrapa de sus casas no porque ya no tenemos clases sí verdad si estuviera nevando acá pues los pájaros seguirían a otro lugar caliente y no tendríamos al agua camaya acá ni otros animales exópticos o sea que hay ventajas y desventajas hay gente que las lluvias provocan inundaciones y la nieve también provoca mucho caos hay accidentes en grandes escalas por la por la carretera llena de nieve se imaginan que en Honduras Nevara y con este estado de las calles ¿cuántos accidentes hubieron? aquí al frente de mi casa hubieron varios porque aquí ya han habido varios accidentes al frente de la casa al frente o al lado de la casa más con esas motos ¿verdad? bueno entonces aquí tenemos pero si hace ratito si hace unos días hubo un accidente aquí al frente de la casa bueno no tan al frente sino casi en la gasolinera que chocó un taxi con otro auto con un turismo imagínese imagínese que Nevara bueno veamos la primera imagen ¿qué estación del año creen ustedes que es esta? hay muchas flores primavera 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 muy bien entonces verano en inglés se dice spring prima primavera spring spring primavera spring donde la primavera es donde las en verdad los árboles florecen es donde están las abejas las mariposas que ahora ya no se ven y donde en primavera y donde los animales también se buscan novias ajá muy bien hay un dicho que decían los abuelitos que también en la primavera hasta las personas se emocionan ahí en primavera hay un dicho ¿verdad? cuando empieza la primavera pero ese es un dicho de los abuelitos la primavera spring dice que yo mi hermanita le gusta ver esta ¿cómo se llama? esta esta marcha hieloso y que ahí este varias veces es verano otras veces es primavera otras veces es es como se llama halloween y otras veces es navidad rapidito muy bien vamos a la segunda imagen ¿qué estación del año creen ustedes que estamos esperando la segunda imagen donde hay mucho verano 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 bonito para estar relajado bajo el sol es verano en la playa generalmente el verano aquí es en abril marzo abril empieza el verano en honduras las cuatro estaciones del año no las vemos así como marcadas ¿verdad? no las vemos marcadas yo sé que ustedes son bien inteligentes y saben por qué si no lo investigan ¿por qué no tenemos las cuatro estaciones del año bien marcadas como en eeuu que en otoño es otoño allá se ve bien porque aquí es clima tropical y miren ya estamos ahí viendo un poquito hablando de eso hay algo más también algo más que influye sí pero hay algo más que influye así que investiguen un poquito profe díganme profe fíjense que yo creo que solo se celebra halloween en eeuu solo ahí se celebra la siguiente estación la siguiente estación de es otoño exacto donde las hojas empiezan a cambiar de color exacto cuando los árboles las hojas se maduran y se caen mudan los árboles sus hojas en otoño y para otoño hay dos formas de decirlo autumn o fall las dos formas son válidas autumn o fall es válido otoño significan los dos y aquí tenemos la última que es winter winter ahí es invierno y nuestro invierno pues es de lluvia nuestro invierno es de lluvia sí nuestro invierno es de lluvia mientras que en Estados Unidos y en otros países el invierno es la nieve en España el invierno es la nieve bueno el invierno sí en todos los países de Centroamérica todo es lluvia entonces tenemos spring 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 copien hijos esto porque para que lo estudien spring primavera summer summer verano summer es verano autumn autumn o fall autumn o fall es otoño cualquiera cualquiera de las dos formas algunas veces se encuentra como autumn y algunas veces se encuentra como fall y es lo mismo otoño winter winter tenemos que es invierno winter es invierno entonces tenemos las cuatro estaciones del año aquí en un solo dibujo spring summer autumn fall winter los de la sección b pueden escribir su nombre ya en el chat me dicen cuando puedan cuando pueda pasar a otra página ya profe ya ya le tomé la foto sí ya le tomé la foto sección b escriba su nombre en el chat veamos aquí están esto no necesitan aquí lo mismo solo es para que veamos solo es para que veamos aquí verdad las estaciones más marcadas aquí tenemos spring spring mire spring está floreado ese árbol summer summer autumn vemos las hojas de los árboles ayer autumn y dígame en otoño los pájaros ya se van winter las dan la migración winter y tenemos algunas preguntas questions esto lo vamos a copiar questions questions vamos a copiar estas preguntas dice la primera how is the weather today how is the weather today today is what season are we in what season are we in we are in entonces vamos a copiar vamos a copiar y entonces decimos que how is the weather today pregunto esto le cuesta ponerse al inicio ahí está cómo está el clima hoy podríamos traducir cómo está el clima hoy entonces dice how is the weather today how is the weather today cómo está el clima hoy what season are we in en qué estación del año estamos what season are we in entonces son dos preguntas relacionadas con el tema que estamos viendo no 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 todavía no 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 le voy a permitir que lo copien no se preocupen no lo voy a borrar entonces si yo pregunto how is the weather today estoy preguntando cómo está el clima hoy entonces la respuesta es today is sunny rainy cloudy snowy dependiendo el clima en que esté entonces en este espacio en blanco lo que va es el clima entonces pongan ustedes aquí el clima en el que estamos ahorita today is que cloudy cloudy today is cloudy en qué estación del año estamos ve perdón cómo está el clima hoy hoy está nublado today is cloudy what season are we in en qué estación del año estamos we are in otoño otoño en otoño ya no a ver ya bueno generalmente octubre noviembre diciembre y enero es invierno por eso yo le iba a decir que se supone que es invierno si es que como le digo no están las fechas no están las estaciones honduras solo tiene dos estaciones marcadas verano e invierno el invierno no se marca muy bien porque es lluvia y ni llueve solo se pone opaco el invierno es lluvia hoy hoy es cloudy hablando del clima and we are in winter hablando de la estación del año en que estamos estamos en invierno para el año antepasado el año pasado para esta fecha estaba ya había pasado eta y estaba yota recuerdan el año pasado eta yota en octubre menos de un mes semana creo que una semana de de tras de lapso hubo entre los dos huracanes entonces generalmente generalmente ya a finales de septiembre ya en octubre noviembre diciembre enero se puede considerar invierno hasta parte de febrero que son los días frescos ya de marzo en adelante es puro invierno puro verano puro verano we are in winter estamos en verano en invierno se supone que estamos en invierno pero no ha llovido verdad no ha llovido mucho bueno vale más que no ha llovido porque imagínense si viene otro huracán como el del año pasado sería fatal entonces aquí tenemos las preguntas how is the weather today como está el clima hoy today is cloudy y what season are we in en que estación del año estamos we are in winter estamos en invierno bueno mami yo voy a tomar muy bien ya tenemos aquí muy bien pues ya puedo borrar esto ¿verdad? no profe no ok voy a esperar un ratito ¿por cuál iba hillary? ya profe no profe ya terminé ok este los de la sección B escriban su nombre ok escriban su nombre en el chat ok 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 les explico la tarea les explico la tarea profe y las imágenes que dijo que la íbamos a ocupar en esta clase ¿cuáles imágenes hija la tarea? no profe la del cuerpo humano que usted nos dijo que le sacaron que la íbamos a ocupar para esta clase no pero ese mismo día se los dejé de tarea porque me ajustó el tiempo ustedes me dieron permiso de que me agarraron otros minutitos ¿se recuerdan? o estoy mal yo no ustedes me dieron permiso que me agarraran otros minutitos si usted no le ha enviado si usted no le ha enviado hasta se le entregamos profe sí pero si usted no le ha enviado envíela entonces ¿qué es lo que va a hacer? yo se las iba a dejar para la otra para esta semana era cierto pero ustedes me dijeron profe hágalo díganos que tenemos tiempo entonces por eso yo se los expliqué incluso se los mandé a explicar en el chat por el chat se los expliqué también por el grupo de WhatsApp ¿qué es lo que va a hacer usted? le dije yo Valeria si usted no me lo ha enviado hija no se preocupe no se preocupe no hay problema me lo puede mandar no hay problema y los que no lo han enviado también no hay problema ustedes lo pueden enviar si usted no ha enviado lo de los objetos escolares también envíelo si usted debe tarea del cuarto parcial envíela no hay problema no importa si se pasó la hora ok está bien Valeria si tiene razón yo tuve la culpa en parte por decir que era para esta semana pero después ustedes me dieron el chancecito ese mismo día y se los expliqué pero a veces por problemas de conexión algunos escuchan bien y otros no escuchan y yo sé que no es fácil estar así en esta conexión porque algunos a veces se pierden con algo que no escuchen bien perdieron la explicación profe cuando podemos escribir la sección C en nuestro nombre ya pueden escribir la sección C está bien entonces la tarea de las partes del cuerpo era dibujar una persona en cuerpo entero o la podían y le iban a sacar permítame le iban a sacar 10 partes del cuerpo con una flechita se la iban a señalar y iban a poner cada parte del cuerpo en inglés eso era la tarea yo saqué esta que tiene 20 partes del cuerpo ajá está bien pero pero Valeria solo solo recórteme solo recórteme el cuerpo y usted con su manito me hace la flechita y me le pone el nombre solo recórteme el cuerpo nada más profe yo lo dibujé profe ok perfecto no hay problema quien más me quería decir algo mira profe ajá significa nudos ah sí ahí está excelente excelente muy bien profe yo también dibujé eso sí lo dibujó muy bien ok les explico la tarea entonces hijos míos ok les explico lo que van a hacer esta es la última tarea del año así que aguantenme tenganme pacientes ya me han aguantado toda todo este año y déjenme decirle que de todas las de todos los cursos ustedes han sido los mejores en este año virtual ¿saben por qué? porque ustedes sí participan ustedes sí participan y a mí no me molesta que pregunten que hablen porque así no se aburren hay otros yo les estoy preguntando y parece que me dejaron los teléfonos y se fueron para otro lado y solo yo estoy hablando profe es que nosotros somos muy preguntones pero eso es bueno a mí me gusta que pregunten a mí me gusta que pregunten a mí no me enoja que pregunten y yo les he dicho siempre a todos el mejor el mejor curso es séptimo ese es el mejor curso séptimo y de ahí décimo porque décimo también es igual que ustedes pero de ahí le pregunto a los otros parece que no están y se me fueron y me dejaron solita y hoy les digo ¿será qué? profe hay que profe al profesor que se le da paciencia cuando nosotros le preguntamos y le preguntamos al profesor Larry también le preguntan a Larry sí cuando deja tareas nosotros le preguntamos hasta cinco veces y se le va la paciencia si ustedes no entienden dice es que Larry así es me echa corta ya lo van a conocer en persona cuando lleguen no se preocupen muy bien les voy a explicar la tarea ¿qué van a hacer con estos dibujitos que están aquí? entonces usted con su manito con su manito me va a dibujar los climas y las estaciones del año me va a dibujar puede ser en el cuaderno o puede ser en papel bon puede ser en cualquiera si usted no tiene papel bon hágalo en su cuaderno ¿qué va a hacer? para soleado va a dibujar un solito un solito podemos hacerlo como la imágenes que usted nos mostró sí como estas que están aquí como estas que están que les estoy enseñando pueden usar estas imágenes de guía pueden dibujar en lluvioso dibujan una nube y le dibujan gotitas ahora si usted ya lo quiere hacer más bonito use para la nube algodón y se le va a ver divino se le va a ver muy bien con algodón a la nube pero si usted no tiene algodón no se preocupe solo dibújela solo dibuje la nube lo dejo yo a creatividad de ustedes yo lo voy a dibujar así yo lo voy a dibujarla así normal ok está bien no hay problema entonces me van a dibujar cuántos climas son aquí hay ocho y en la siguiente página hay tres entonces son esta mía once como dijo que no lo entendió bien ok me van a dibujar los tipos de clima en una hoja de papel bond o en el cuaderno entonces ponen en la parte de arriba weather y me dibujan un sol lo pintan y ponen en la parte de abajo sunny así como está aquí me dibujan así como está aquí y no ponemos en español no en español no porque solo al verlo ya uno ya sabe que tipo de clima es solo al verlo ya uno si no lo sabe en español solo con verlo uno ya lo adivina y me van a dibujar esto me lo van a dibujar así caliente me van a dibujar frío y en otra página de papel bond me van a dibujar las estaciones del año me van a dibujar las estaciones del año si quieren lo pueden hacer así o lo pueden hacer así o buscan otro más sencillo buscan otro más sencillo para las estaciones del año en 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 verano pueden hacer una playa unos niños bañando en el río no necesitan hacer los árboles solo que se especifique qué estación del año estamos hablando en el otoño es en un árbol y se le están cayendo las hojas de los árboles en invierno pueden ser lluvia en invierno puede ser lluvia puede ser una inundación en invierno porque eso representa invierno o puede ser la nieve como ustedes lo quieran hacer entonces en total en total serían 15 dibujos 11 de los objetos perdón de los objetos escolares a donde voy a pegar 11 del clima y 4 de las estaciones de los a veces se me cruzan los cables se quedó con el tema pasado sí a veces se me cruzan los cables eso ya es pero se le cruzaron los cables pero se los conectaron mal es que estaba pensando en los objetos escolares eso ya es la edad no se preocupen ya es la edad entonces uy niño entonces me van a dibujar 11 climas y 4 estaciones del año pueden usar la foto de referencia si usted lo quiere dibujar tal y como está aquí así como está aquí hágalo hágalo tal y como está si usted quiere dibujar las estaciones del año de otra forma si quiere dibujar las estaciones del año de otra forma entonces lo puede hacer lo puede hacer pero si quiere dibujarla con árboles hágala con árboles pregúntale pregunta pregunta de la tarea hijos pero hasta cuándo no va a dar para enviarla ok buena pregunta no va a dar la tarea